Nosotros, Polo, mi querido Polo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bastante contento de estar aquí. Te vemos un poco cambiado ya en imagen. Súper, estoy muy contento precisamente por eso. No parezco yo, estoy muy contento, caracterizado. Voy para un personaje que se llama Nando, que es totalmente diferente a mí, totalmente diferente a todos los personajes que he hecho antes. Entonces, estoy muy contento, muy emocionado acá estudiándole mucho y aprendiendo de toda la gente que está pasando a hacer su casting. Y me encanta mucho la idea de, yo veía a varias de las personas que están aquí en la tele cuando estaba chiquito, entonces el hecho de estar aquí con ellos está muy padre, la verdad. Qué nervios, si yo estoy sintiendo nervios nada más de verlos. Mucho. Yo creo que, hace rato decía Fabiola Campo Manés, yo creo que no hay persona que no se ponga nervioso. Por más que estás listo, estás preparado, siempre hay... Y yo siempre he dicho que en el momento en que yo no me ponga nervioso y no me emociono en mi trabajo, me voy a dedicar a otra cosa, porque es lo padre, ¿no? Como despertarte nervioso y emocionado. Y ojalá. ¿Ya hiciste un casting con Isabel? Ya hice un casting con... sí hice varias pruebas. Bueno. Le tenemos una sorpresa a todos tus fans, que por cierto, tu cuenta de Twitter para que te sigan y te apoyen y tú seas parte de esa telenovela también gracias al apoyo del público. ¿Cuál es? Mi Twitter es polo-morin y ahí apóyenme con el hashtag es castingmicorazón. Ahí están ya mis fans votando ya los vi desde hace rato. Muchas gracias por el apoyo y por ahí que sigan, por favor. Tenemos una sorpresita, polo, y tenemos una sorpresa para todos los fans de polo-morin. Aquí está el casting que hizo cuando hiciste ayer o fue hoy? No, fue hoy, hace rato, sí. Pues aquí tenemos tu casting. Si quieres acercarte a la pantalla para que lo vayas viendo, disfruten.